Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a otra cosa, porque señora, ponga mucha atención. Esto es lo que yo digo, estar liberada. Usted sabe que Betty Monroe, pues ella sigue casada con el empresario Hamil Hindi. Bueno, pues ella asegura que se siente toda una mujer soltera. Ándele, escuche. Betty Monroe es una de las imágenes de la empresa de medicina alternativa que Marta Mariana el sábado pasado lanzó al mercado. Fue ahí donde la Monroe, hecha por la borda todos los rumores que aseguraban en la producción en la que participa, no había más que problemas, la mayoría encabezados por New York a Marcos. Yo creo que más que nada hay mucha hermandad. Hicimos muy buenos lazos entre todas y yo creo que eso es lo más padre, que de repente todos nos llevamos bien. Todos los actores hemos hecho de verdad un buen equipo. Y esto va para adelante, como les digo a mis compañeros. Así ahorita nos conocimos, nos fue bien en la novela y nos aprendimos a querer. Espero que la amistad continúe, que no sea solamente de novela, porque muchas veces es lo que pasa con muchos de los compañeros. Y hablando de la buena amistad que tuviste con todas tus compañeras, digo, Geraldine Bazán está pasando también por un proceso bastante complicado. Una vez que se tocó el tema de las rupturas amorosas, es así como define la relación que mantiene con Jamil Hindí, su aún esposo y padre de sus hijos. Estoy separada, no estoy divorciada y estoy bien contenta. Lo quiero mucho y lo amo y lo respeto y va a ser el papá de mis hijos toda la vida y lo amaré toda la vida, pero allá está muy bien y yo estoy muy bien acá y estoy muy contenta así como estoy. No puedo decirte nada más porque no he hecho nada más en mi vida. No me estoy divorciando, no estoy haciendo... Lo pienso hacer en algún momento de mi vida, claro, porque no creo quedarme toda la vida así. Estoy separada y no poder tener novio. Y mire por qué de una reconciliación mejor ni hablamos. Yo soy la payasa en este momento. Eres la difícil, hay que hacerse del rogar. Sí, de vez en cuando, porque luego se creen mucho y andan ahí picando otras cosas, entonces mejor uno se hace difícil y a ver si le hacen caso. Todo está más padre, ahorita yo no quiero que se aguante. Para no lo coherente es Carla Ortega, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.